Bueno, quiero enviarles un saludo desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador e invitarlos aquí a la clase que tenemos en Las Vegas, Nevada. Estos días vamos a estar teniendo una clase el sábado después de que termine el evento del SEMA. Prácticamente es esta semana el evento del SEMA. Y pues bueno, están invitados al evento que va a ser la clase el sábado del sistema de inyección directa GDI. Estamos pasando por todo el proceso de cómo funciona el sistema GDI, de lo que es problemas de mantenimiento, carbón, funcionamiento de los sistemas, doble sistema de GDI y sistema secuencial, el proceso de funcionamiento y también todo lo que es de función de operación del sistema y diagnóstico. Vamos a estar en este caso utilizando vehículos para hacer las demostraciones junto con el proyector y pues bueno, esperamos que allí verlos en lo que es Las Vegas. Este sábado, el próximo sábado. Estamos a horas domingo para este sábado que viene. Gracias. Invitados todos, lo que puedan. Para mayor información pueden contactarme en mi correo electrónico o les dejaré la información allí también en el video.